Es importante que periodices la ingesta de los suplementos que consumes. Pongamos de ejemplo la creatina o la beta alanina. Es una buena idea consumirlas por unas 12 a 16 semanas y descansar de ellas unas 4 a 6. Y aquí te doy algunas razones por qué deberíamos hacerlo. Cuando hay una ingesta crónica de suplementos, se puede dar una disminución muy marcada, por cierto, de su absorción. Por otro lado, se puede suprimir la síntesis endógena de distintos compuestos. Volvamos otra vez a la creatina. Parte de ella la produce el propio cuerpo, parte de ella se absorbe de los alimentos que comemos y otra más la podemos recibir de la suplementación. Ahora, escúchame. Si el cuerpo sigue recibiendo creatina de los suplementos, ininterrumpidamente, obviamente, suprime la síntesis endógena, o sea, la propia. Una razón más es porque a largo plazo se pueden manifestar posibles efectos como problemas gástricos, digestivos, etc. Por último, periodizar tus suplementos hará mejorar el efecto de cada uno de ellos.